Y dale baby, súbete en el McLaren que hoy andamos flow ma' crazy Los billetes son plurales, le echa Ranger a la Kodei Se pone power, la glasa diesel como el sour Ella no inhala pero siempre quema flower Toma nene pero el que sabe, sabe Y pa' que mueva el culo mami yo tengo la clave Ey, no necesito las llaves Make it clap, that booty, make it clap, that booty, make it clap Que rebote make it clap No lo que es santo que yo quiebre el aro como Shaq Y cuando estamos chingando mami parece un lag Make it clap, that booty, make it clap, that booty, make it clap Que rebote make it clap No quiero que te enchules, que solo eres un snack Voy a darte 4x4 como si fueras for track Me soportan, tienen tajada y yo tengo la torta No encajan y yo soy la cinta en la caja Nunca bajo valenciaga, solo bajo neck y braga Las pacas parecen plaques, ya me enfermo sin importar lo que haga Por ahí me contaron tus males Dicen que no sales, no bebes pero te dan pa' que jales De vez en cuando tomas del jarabe pa' quedar bellas cotas a pedirme que la grave Tiene el culo natural como la planta Dice que no entona pero con mi bicho canta es una diabla Pero se la da de santa, le duele pero aguanta Porque ella anda fresca como la Fanta Make it clap, that booty, make it clap, that booty, make it clap Que rebote make it clap No lo que es santo que yo quiebre el aro como Shaq Y cuando estamos chingando mami parece un lag Make it clap, that booty, make it clap, that booty, make it clap Que rebote make it clap No quiero que te enchules, que solo eres un snack Voy a darte 4x4 como si fueras 4 Tracks Make it clap, ey, make it clap, that booty, ey Make it clap, ey, ey Make it clap, that booty, ey Clap, clap, ey, ey Clap, clap, that booty, ey Make it clap, make it clap Clap, clap, ey, that booty Ay, serna Cocaine in the beat Pa' que si nalen unas barras Ey G homa G Ey Ellos bien Amén.